Gracias por seguir con nosotros. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está a punto de ir a la cárcel. Hoy un tribunal ha decidido que ya le queda poco tiempo a este señor fuera. Este señor tiene plazo hasta el martes para presentar el último recurso que tiene ante la justicia para intentar evitar su encarcelamiento para purgar una pena de 12 años en prisión por corrupción. Ese señor que ustedes ven ahí tiene 72 años y es el líder más emblemático de Brasil y según los sondeos de intención del voto, encabeza la preferencia para las próximas elecciones. El Supremo Federal del Brasil lo rechazó por 5 a 4 votos un adias corpus en la cual la defensa de Lula solicitaba que el exmandatario solo fuera conducido a prisión cuando no le quedaran más recursos ni en tercera ni en última instancia. La defensa de Lula solo tiene, como decíamos, plazo hasta el martes para intentar una última salida conocida como el embargo de embargo aclaratorio y que como no puede modificar la condena, solo busca aclaraciones de una decisión judicial. Está, como les decía, condenado a 12 años y un mes de cárcel por haber recibido, oigan ustedes, un apartamento de una constructora que buscaba tener contratos de Petróleo Brasil, Petrobras y Lula podría ser detenido en cualquier momento. Yo quiero decirles a ustedes que una de las razones principales por las cuales Luis Ignacio Lula da Silva está a punto de ir a la cárcel es por la prensa. Ustedes recordarán que hace muchos años, antes de que estallara el escándalo de Odebrecht aquí en este país nosotros en el programa El Despertador Febles y yo publicamos aquel gran escándalo del periódico O Globo donde se establecía que el presidente Lula da Silva había sido enviado a la República Dominicana por Odebrecht donde el presidente Danilo Medina para que amañara la licitación de Punta Catalina. Ustedes van a ver en ese video que es del 2013 ya Lula no era presidente cuando Lula vino aquí como cabildero de Odebrecht y acompañado de Marco Vasconcelo que era de los jefes de Odebrecht visitó a Danilo ese que ustedes ven ese joven con mucho cabello que va detrás ese es Marco Vasconcelo que se dice que contrataron a Lula como lobista de Odebrecht para venir a decirle a Danilo Medina que amañara la licitación y que este pueblo dominicano tuviera que pagar tres veces lo que vale esa porquería de planta de Punta Catalina tres veces porque don Danilo Medina había recibido dinero de Odebrecht para su campaña de reelección Lula que no ha recibido ni el 5% de lo que han recibido los políticos ladrones y corruptos de este país está condenado a 12 años de cárcel Danilo está libre ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que aquí a propósito de que hoy se celebra el día del periodismo aquí la diferencia es que el periodismo aquí está comprometido con la corrupción con el robo con la dádiva entonces lejos de lo que hizo la prensa de Brasil que le metió en duro duro de verdad al caso aquí la prensa lo que ha hecho es ponerse al servicio al servicio de la corrupción y de los corruptos comenzando con ponerse al servicio de Danilo Medina el principal dueño de medios de este país el señor Pepín Corripio ese señor en vez de poner sus periódicos su televisión y sus emisoras al servicio del pueblo como se puso la prensa de Brasil él personalmente se puso al servicio de Danilo para encubrir el robo de Punta Catalina y formó parte de una comisión que paró diciendo que ese era el mejor negocio que se había hecho en el mundo pero además la prensa aquí ha jugado un papel tan rastrero y corrupto con este caso de Odebrecht que apenas señores apenas mencionó la página 14 del expediente de sometimiento a varios exfuncionarios sobre el caso de Odebrecht donde decía claramente claramente decía que Punta Catalina había sido entregada ¿verdad? por sobornos por sobornos se le escabulló ese gazapo al procurador general de la república ¿y qué hicieron los medios de comunicación con esa página 14? se la engulleron si aquí la prensa hubiese asumido militantemente la denuncia de ese caso con tantos ladrones y con tantos siendo aquí el país donde el presidente actual trajo a operar el aquel equipo ilícito delincuencial la base fundamental de operaciones de Odebrecht que se llamaba el departamento de operaciones estructuradas lo trajo Danilo Medina a operar aquí cuando en Brasil estalló el escándalo y aquí la prensa ha sido sumamente tímida si aquí la prensa hubiese asumido como lo ha asumido en Brasil Danilo no hubiese aguantado y por más delincuente que sea este congreso habría tenido que hacerle un juicio político o hacerse ellos mismos ladrones casi todos su propio juicio político por lo que le escogieron a Odebrecht para aprobar una década una década de los principales proyectos de construcción de la república dominicana es decir la prensa puede ser la diferencia y Danilo que sabe eso por eso ha comprado a periodistas a dueños a ejecutivos los ha comprado por libras a todo y por eso hoy que dije se conmemora o se celebra el día del periodismo yo diría que aquí es uno de los países del mundo donde hay el periodismo más delincuente que puede haber y el periodismo más encubridor y que juega a la causa de la casta ladrona y mafiosa que nos gobierna no hay mucho que celebrar aquí para los periodistas en este país no hay mucho que celebrar así como lo ven ustedes voy a voy a dejar aquí el tema y manténganse que traigo traigo más manténganse ahí que se no hay que sea que no hay que se que se